¡Hey! Muy buenas a todos. Aquí estamos en otro video de Starfield. Aquí estamos en la nave de la CEU. Tenemos órdenes nuevas de parte de la División Científica. La gente que esté a bordo debe buscar sanguijuelas térmicas. Eso siguen con su rollo. Vale, pues tenemos que ir a hablar con el comandante. A ver, para darle las noticias nuevas. Esto no lo puedo abrir, ¿no? ¿Qué hay aquí? No sé lo que hay ahí. Aquí tienda no hay, ¿no? Porque tengo bastantes cosillas que podía vender. A ver. ¿Qué pasa, mi jote? Pues aquí estamos. Vale. Entonces hacemos progresos. Perfecto. Buen trabajo, Grúmete. Estaba seguro de haber engañado a Delgado. Pero Neiva es muy aguda. Superar su examen no es ninguna tontería. ¿Has descubierto ya algo que merezca la pena? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, claro. El legado de Krix. Está al final del arco iris gigante que surca al espacio. Y hay que buscar a las tres brujas que te revelan su paradero. No, 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 no. Comprendo el sarcasmo. Pero es innegable que estos datos hacen referencia a Krix y a un legado. En mi opinión, merece la pena investigar. Supongo que es posible. Hace poco, Inteligencia captó un fragmento de conversación sobre eso. Supuse que se trataba de una especie de invención o una historia para atraer reclutas. Creo que el real, no, está muy empeñado. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, no hay registros de un transporte de Galbang llamado Legado en la base de datos. Creo que Delgado intenta manipularle. ¿Qué te parece? Creo que no hay registros porque Galbang está ocultando algo. Delgado no es ningún idiota. Si se ha jugado el cuello para conseguir esa información, tiene que andar detrás de algo. Hay que tomarse esto en serio. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, tenemos que ir... Sí, esto. Muy listo, Delgado, muy listo. Si fuera tú, intentaría hacer lo mismo. No podemos dejar que Delgado se haga con lo que podría resultar ser el mayor botín en créditos que la flota carmesí haya visto jamás. Comandante, ¿y si me dirijo a Nueva Atlántida? ¿Podría presionar a los ejecutivos de Galbang para que me den información y tomar la delantera? Claro. No, dejemos que todo siga su curso. Tenemos aquí a mi agente proporcionándonos información. De momento creo que es suficiente. Hay algo más aparte de encontrar el paradero del transporte. Jasper Cricks era astuto, pero por alguna razón nunca fue allí. Sí. Porque la flota carmesí sería un adversario totalmente distinto. Pero tanta pasta tienen esos. O sea, es muchísima pasta. Como me lo quedo yo, ¿eh? Pero a través de esa computadora humana, sin y a voz, nuestros investigadores contables habrían hallado los datos. No. La flota carmesí está pasando por estrecheces. No han visto tanto dinero desde... Bueno, desde nunca. Es imperativo que lo hagas. Si la flota carmesí se hiciera con un transporte lleno de créditos, sería un desastre para los sistemas colonizados. Necesito que hagas todo lo posible por traernos más información. Y te ruego que no asesines a nadie en esa nave transestelar. Podéis retiraros. Ay, yo he enterado. Pero si me disparan es lo que hay. Yo no puedo hacer nada más. Bastante estoy haciendo, yo creo, ¿eh? Lo que pasa... Yo pruebas no tengo. O sea, no sé si tengo que volver. Voy a visitar un momento. Creo que era aquí, ¿no? Crick. Ah, no, no era aquí. Júpiter. Lo de buscar pruebas y todo eso, la verdad que no tengo nada, ¿eh? Aquí tengo que ir a algo. Tengo algo aquí. Ah, mira. Tengo por espalarte. Ah, mira. Es increíble que todas esas estupideces sensibleras sobre el legado de Cricks surgieran por un rumor que Jasper Cricks oyó en la cárcel. Hasta el rumor más absurdo puede acabar por convertirse en un cuento de hadas verosímil. ¿Alguna prueba más? Vale. Vale. Pero sé que hay más. Así que no te rindas. Vale, ya está, ¿no? Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde estoy. No sé si ahí en la... En la nave puedo buscar algo. A ver. ¿Dónde es esto? ¿Por qué no le puedo pulsar? Ah, vale, que es así. ¿Dónde es esto? Es el Olimpio. Pero yo sería... Lobo, ¿no? Es aquí. Ruinas de Éter. La guarida. No, esto no es. Es Crick. Me tengo que ir. Merion... ¿Dónde era? Aquí. Voy a ir un momento a ver... Ahí un momentí. Aquí tengo algo para robar ahí. Bueno. He hecho el viaje para nada, digo. Voy a tener que volver, o sea que me da igual. Le doy tiempo a los comerciantes que consigan más pasta. La verdad que no tienen casi pasta. Vamos a ir aquí. Pues vamos en la primera vez que creo que viajamos aquí. En el Olimpio. ¿Dónde es? Salto. Ah, que no tenemos... Pues estamos yendo a Olimpio. Menudo viaje. Configurando motor gravitacional... Este está loco. Vamos a ver qué... ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un planeta. Aquí no... Es gaseoso, creo. Tenemos aquí... The Vigilian... La nave... ¿Qué es esto? No sé qué... Vale. A atracar. Ya hemos atracado la luz. Perfecto. La cultura está inundada. Vamos tranquilamente. Sin... Sin decirne a nadie. A ver si no se ponen a atacar a gente. Yo creo que si no atacamos a nadie, mejor. Ah, bueno. Sí, este es el pirata, creo. Vamos aquí. Vamos arriba. Ahí va. Ya era hora de que aparecieras. Ahí está. Vale. Quiero saber lo que está pasando. Llevo intentando atraer la atención de Delgado. Uf, no sé. ¿Tres años? ¿Y qué consigo? Nada, excepto silencio administrativo. A mí que me cuentas, amigo. Ahora, de repente, justo cuando Neiva y yo estábamos a punto de dar un buen golpe por nuestra cuenta, va a Delgado y me ordena que te ayude. ¿Estábamos a comprar órdenes? ¿Alegrarme? Uf, estoy emocionadísimo. De todos modos, se me plantean dudas y en nuestro negocio las dudas pueden matar. Bueno, el mensaje de Neiva decía que estás aquí por Dumbrovsky. ¿Te mandó de aquí solo para eso? ¿O te encargó también que robaras algo? Pero estoy aquí por eso. Vale. Este no me fío. Entonces, ¿por qué tienes como objetivo a un ejecutivo de Galbank? No es la presa típica de la flota carmesí. ¿Por qué ese interés? Ah, ya veo. Ahora jugamos a esto, ¿no? Vale, vale. Bueno... Han dicho que no dejara nada. Puedes darte la vuelta y volverte a tu nave. Porque sin mi ayuda no vas a poder acercarte a Dumbrovsky. ¿Quieres créditos? ¿Abrazos? ¿Qué? A ver... Parece que alguien aquí tiene poderes psíquicos. Estás en lo cierto. No quiero dinero. Quiero volver a la flota carmesí. Tan simple como eso. Claro. Muy bien. Si quieres que juguemos a eso, tú verás. Dumbrovsky es un abonado a bordo de la Siren of the Stars. Seguramente se pase más tiempo de crucero por las rutas espaciales que trabajando. Por suerte, la Siren va a celebrar la gala benéfica de la Sociedad de Preservación Terrícola. Larry no va a poder resistirse a presumir de su influencia. Para conseguir lo que quieres, tendrás que asistir a la gala, charlar con sus amigos filántropos y sacar algunos trapos sucios. ¡Oh, oh! ¡Esta es la mía! ¡Apartad, mortales, que llega Barred! No, pues estás de suerte, porque no es de etiqueta, así que sin problema. Perfecto. Esta tarjeta te dará acceso al salón de baile Mirador Estelar. Si me necesitas, estaré relajándome en una de las salas de arriba. Entra y mézclate con la multitud. A nadie le cae bien Dumbrovsky, así que estarán más que dispuestos a airear su secreto. Os habla con la gente. Pues más te vale aprender. Ah, una última cosa. Trident equipa a todas sus transestelares con lo último en detección de amenazas acústicas. Es decir, que si pierdes la paciencia y matas a todo el pasaje de la nave, los guardias estarán sobre aviso y te lo harán pasar mal. En fin, supongo que con eso basta para empezar. No creo que mate a nadie, porque me han dicho que no mate a nadie, o sea que... Ah, y cuando estés en la gala, pasas de los canapés. No son frescos, es todo congelado. Vale. No puedo matar a nadie, o sea que... A ver qué tenemos por aquí. No, esto es robar, o sea que no podemos... Cada vez que me despierto en mi litera, me alegro de que me hayan asesinado a una nave como la sangre. A ver el bicho este. Le ha invitado el capitán Rockofer. Me doy. ¿Qué me estás contando, amigo? Salón de baile. No sé si se ha puesto la misión esta, porque me están enviando a la nave. Ahora, ahora miraré. Voy al sonido. A ver. Opcional. Sí, sí está puesto. No hay nadie aquí, ¿no? Pues para mí. Y si dejamos unas cuantas cosas aquí y volvemos otro día. Déjate, déjate. Canapé. Hola. Hola. Bueno. ¿Has probado los canapés? Si permitimos que Dumbrowski acuda a actos sociales es solo porque dona cantidades ingentes de dinero. Vale. Me arrebataron el premio por poco el año pasado. Así que este he duplicado mis contribuciones a la sociedad. Cruzo los dedos. Tenemos que encontrar el premio ese también para... Ok, ahí. Este es el premio, eh. De huéspedes. La sobrecargo de la nave puede ayudarle en cualquier asunto relativo a la seguridad de sus pertenencias. Vamos a ver qué es esto. Si hablas, no la oigo. No sé lo que me ha dicho. Nadia. Voy a guardar. Que no me está mirando nadie. A ver. A ver. Continúe. Que no me está mirando nadie. Voy a guardar. ¿Y la tripulación? Apenas tenía sitio para estar de pie en su cuarto. Esto no es nada. No, pues aquí no hay nada, ¿eh? Esto será el baño, así que... Voy a abrirlo, ya que estoy. Voy a abrirlo, ya que estoy. Estoy buscando el premio ese, pero no sé si estará por aquí, la verdad. No, no, pues esto es donde he venido. Vale, entonces me está marcando mi nave. Lo siento, estoy ocupada. Bonita fiesta, ¿eh? Uh, un fiestón. Cultura. Esto no se puede abrir. O sea, no me dicen dónde están las cosas. Pasajero. No hay nadie, ¿no? Este no va a ser. A ver, tres aquí. Voy a poner pausa que este va a ir para largo. Ya está. Me ha costado un poquito este. Lo que tenemos por aquí. Hay cositas, ¿eh? Pero no, no es lo que buscamos. Uy, ¿esto? Yo creo que voy a poner pausa. Le voy a dar cositas a Barrett. Y voy a abrir eso. Y ya cuando lo abra. Que si no, nos quedamos aquí media hora. A ver, no había nada interesante. Ya podemos movernos sin problema. Esto será el baño, supongo yo. Pero aquí no hay nada. No sé si tengo que ir por aquí, la verdad. Estoy buscando su... Su habitación. Uy, esto. Hola. En nombre de Trident Luxury Lines, te doy la... ¿Qué tal? Es un placer. Lo siento. Pero la política de Trident nos prohíbe expresar opiniones personales acerca de otros compañeros. A ver, vamos a ver. No quiero quedarme sin trabajo. ¿Por qué te lo iba a contar? Porque sí, hombre. ¿Por qué no? A ver esto. Bueno. Podría estar bien. Vale. Pero yo no te he contado nada. Vale. Sí, sí, ni problema. Tranquila. El capitán Rokov me cae bien, pero me parece que se junta con gente muy peligrosa. Un día tuve que llevar unos papeles a su camarote y en una tabula vi que había recibido un mensaje de un tal Delgado. Nada fuera de lo común en principio. Pero es que se mencionaba a la flota carmesí. Sí, los piratas. ¿Tú lo ves normal? Si quieres echarle el guante, la tabula seguirá por su camarote. No sé dónde. Vale. Claro, por supuesto. La caja fuerte está sellada magnéticamente y protegida por varias placas de material. En el improbable caso de que abordaran la nave y se disparara la alarma de amenazas, la caja fuerte quedaría permanente. En el caso aún más improbable de que la nave resultara destruida, te aseguro que tus seres queridos recuperarían tu... Así que, como puedes imaginar, tus propiedades están... Claro, estando aquí tú es imposible. Es imposible. Claro, aquí, estando de aquí, es imposible. ¿Y dónde está el camarote de este? Porque le puedo llevar cosillas, ¿eh? A... A la CEU. ¿Está arriba? A ver, es inmenso esto, ¿eh? No puedo ponerlo en el mapa, en serio. Porque es que la verdad que me vendría bien, ¿eh? Opcional mata, en largui, descubre la obligación de no sé qué. Por el momento, si quiere tomar algo en cualquiera de los bares, asegúrese de mostrar el paso de... Para seguridad de todos, asegúrese de que no interfiere con ningún miembro de la titulación o de... Si quiere comer el nave es la nada. Por aquí, no. Por aquí... ¿Y eso qué es? No sé quién es esta. A ver, voy a pausar porque es experto, o sea que... Vale, abierto. Yo estoy mangando aquí cosas, la verdad. No encuentro lo que tengo que encontrar. He tenido que hablar antes con los... Con los estos, yo creo. Esta sí, solo tiene trajes, la verdad. ¿Quién ha ganado el premio? A lo mejor tengo que ir a donde ha ganado el premio. Vamos, he visto un montón. Voy a pausar porque seguro que esta no la tengo que abrir. Y voy a pausar hasta que encuentre algo interesante. He vuelto a la pista de baile. Vamos ahora con gentecilla. Voy a ver si encuentro a alguien con nombre. Miembro. Miembro, miembro... A ver este. ¿Tú? ¿Quién eres? Vale. Ha sido un placer. Tenemos una selección de excursiones disponible en cada uno de nuestros destinos. Tiene más detalles. Es una preciosidad de transestelar. Siempre lo mejor para la sociedad. ¿Este quién es? Miembro, miembro. Miembro de la sociedad. Venga, tienes a ganas delirio. A cubierta. A cubierta. Aquí hay gente. Ok. Eso me viene bien, saberlo. Benjamin Bayou, de Neon, ganó el premio la primera vez que se otorgó, pero dejó la sociedad hace un par de años. Vale. ¿Y tú qué me tenías que votar? Bueno, ¿qué te trae a bordo? Sí, es uno de los mandamases de Galbank. Por lo visto, a su predecesor le largaron por un tema de préstamos estafa. Vale. ¿Y el premio? Esta será la novena ceremonia del premio al salvador de la Tierra. Pero es la primera vez que se celebra a bordo de una transestelar. Menudo aburrimiento. Sí, nada, no veo a nadie que me interese, la verdad. ¡Ey! Vale. Entra en su habitación, creo que en Claudia. Vale. Eso sí que me renta. Sheila Holbrook es la presidenta del comité del premio este año. Por la forma en la que mima ese trofeo venido a más, cualquiera diría que es su retoño. Gracias. Me ha servido de todo, ¿eh? Me ha servido de todo. Ahora hay que buscar a eso. Eres tú, Larry. Vale. Hay que buscar antes de hablar contigo a una tal... No, por el nombre, la verdad. A ver... ¿Qué serás tú? Voy a subir para arriba a ver si la encuentro. No olvide tener a mano en todo momento pase mirador estelar. A ver, tú. No serás tú. Si viaje para seguridad de todos, asegúrese de que no interfiere con ningún miembro de la distribución. Opañonada. Lo malo es que no... Opción. A ver si puedo hablar con esta gente. No encuentro a nadie que sea de ese nombre. ¿Estás por negocios o...? A ti contigo no ha hablado, ¿no? Hmm... Ha pasado mucho rato. Ya, ya me lo han dicho. Sheila Holbrook es la presidenta. Ah, ya me lo están diciendo. Era hablar con gente y me dicen siempre lo mismo. Vale, pues hay que buscar a esa gente. Diríjase a uno de los asistentes del crucero. Es una preciosidad de transestelar. Siempre en las bolas de la sociedad, ¿eh? Me dicen lo mismo. ¿Has probado los canapés? No. Vale, pues voy a pausar hasta que encuentre a alguien. Vale, tenemos a la primera. Estaba en la entrada. Antes no podía hablar con ella. Sí, estoy muy ocupada preparando la ceremonia, así que espero que sea importante. Así es. De hecho, me he encargado del traspaso del premio siete de los nueve años que lleva dándose. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, el premio al salvador de la Tierra es único. Ya solo los diamantes azules son insustituibles. Como no es posible fabricar un nuevo premio cada año, se pasa de un receptor al siguiente. Yo superviso el traspaso y me aseguro de que haya suficiente seguridad durante el transporte y en el destino. Vale. En mi camarote, por favor. ¿Acaso crees que soy idiota? Te diré que el premio está a buen recaudo en la caja fuerte maestra del despacho de la sobrecarga. Ahí es donde he estado yo, ¿no? Si me disculpas, tengo cosas mucho más importantes en mi agenda que hablar con gente como tú. Tengo mil cosas en mente y tú no eres una de ellas. Adiós. ¡Qué aborde, macho! Vamos a ver si encontramos la otra. Vamos a pausar. Vale, he encontrado a la acompañante de nuestro objetivo. A ver, ¿qué le puedo decir? Se lo tuyo con este. Se lo tuyo con este. Ahí está, ahí está. A ver. ¿Qué hace falta para que acabemos felices? Necesito algo que incrimine. Vale. Si te doy trapos sucios de ese malnacido de Dumbrovsky, me pondría a mí misma en peligro. ¿Por qué iba a hacerlo? Voy a... A ver, voy a hacerlo poco a poco. Dos y dos y dos y dos. Uy. Si intentas intimidar, ¿sabes qué? Olvídalo. El precio de hacer negocios en el fango. He fallado, macho. Bueno, por dinero. Tendría que haber destruido esa carta asquerosa. Vale, tú ganas. ¿Sabes? Todo este asunto me cabrea mucho. A ver. Larry y yo teníamos ideada una trama perfecta para llevarnos miles de créditos. Y llega él y lo tira todo por el retrete. ¿Estás cabreada? Pues imagínate cómo se va a sentir Dumbrovsky cuando nos metamos en sus asuntos. Bien. Espero que se sienta tan mal como yo ahora. Ahora me da ese tramo. Sí, sí. Luego voy con eso. Larry se juntó conmigo y con otro tipo. Gabriel Vera. Es un pez gordo que trabaja para la seguridad de las CEU. Yo manipulaba las transacciones. Larry las eliminaba del sistema y Vera nos liberaba de la presión legal. Engañamos a Galbank durante meses. Todo fue bien hasta que descubrí que Larry engañaba a todo el mundo cambiando transacciones en su beneficio antes de borrarlas. Ojalá las tuviera. Quizás quieras probar a hablar con Gabriel Vera. Debería estar por aquí. Vamos a hablar con él. Si no quiere cooperar, menciona mi nombre. Eso llamará su atención. Ahí está. Buena suerte. La necesitarás. Eso nos vale para mucho. Espero que hagas un bien Dumbrovsky. Porque la verdad que me he entretenido mucho mirando camarotes y mirando todo, la verdad. Y nada, pues vamos a seguir en el siguiente vídeo. Y nada, si te ha gustado, dale un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.